La revista Cocina Rica presenta Miriam Vera y Verónica Bombeí en Cocina Rica TV Hola, 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 bienvenidos, ¿cómo están? Acá estamos, esperándolos para arrancar nuestras recetas. Hoy se vienen unos muffins de pollo, ¿puede ser? Sí, sí, puede ser. ¿Puede ser? Claro que puede ser. Ya puse dentro del menos. Muy bien, todo puede ser, con pollo se hace todo, cosas... Una sugerencia para cena, generalmente... Que te salva, Miriam, que te salva, si podés tener varios y para Arianda de la oficina también. Bueno, más fin de pollo es la propuesta de Miriam y yo voy a hacer unas romanitas de cerdo para la picadita, para comer así una tras otra, una tras otra, sin parar con una salsa especial. Esa está contundente, como se dice. Bueno, ¿cómo arrancamos? Arrancamos con... Meo espinaca. Un huevito, sí. Espinaca y tomate seco va a ir como cubierta. Qué rico, qué rico. Puede ser como relleno, la espinaca puede ser como cubierta. Hoy vamos a usar como cubierta. Qué bueno, qué bueno. Un huevito para ligue. Puede ser dos claras, pero no hay por qué no usar... El huevo entero, ¿verdad? Me encanta eso. Un poco de aceite de oliva. Vamos a dejar este para usarlo con otros ingredientes. Y bueno, le dejo por un lado este. Un poco de mostaza con pollo. Muy bien, queda así. Completito el sabor. Después vamos a agregar la sal. Tu pollo ya está cocido, ¿verdad? Sí, ya está totalmente precocida. Ya eso... Con un poquito de... Orégano, laurel. Sabores, claro. Completo. Colocando acá. Polvo de hornear. O bicarbonato si por ahí. Claro, porque son muffins. Sí, claro. Vamos a agregar esto. Muffins salados, qué buena idea. Como para variar la presentación del pollo, sabemos que consumimos la proteína y para no cansarnos, ¿eh? Puede ser bechamel acá o puede ser el yogur natural, ¿sí? Dependiendo de las... Dependiendo de lo que tengas, ¿sí? Claro. Crema de leche también, si es que... También puede ser. Si tenés permiso. Hay crema de leche en la ahí también. También. Así que de repente por ahí... Pero, ¿cuántas porciones van a salir acá? Lo dejan mucho más exquisitos, ¿sí? Claro, ¿cuántas porciones? Entonces, hay que calcular que no estás consumiendo esa cantidad de crema, sino que es repartida en las porciones. Y acá ya vamos a estar agregando avena. Siempre la avena está presente, ¿sí? Poca cantidad, pero es como una fibra que ayuda a... Es un truco siempre, ¿verdad? Sí, mucho tiempo en el estómago, ahora no se digiere rápido, entonces para planes, así que de repente... Demasiado hambre tengo ya otra vez, entonces evitas. Para diabéticos también, ¿verdad? Que va como regulando la absorción. Vamos a ir haciendo como una masa de crepe. Fácil, hasta ahora muy fácil, es integrar los ingredientes. Así de fácil, no es nada difícil porque es nada más que mezcla. Te sobró esa pechuga, te sobró algo o la preparas exclusivamente y ya tienes tu carne. O podés elegir en tu casa lo que tengas de queso, para combinar un poquito de colores. Elegí el cheddar. Yo elegí el cheddar, que también es rico. Sí. A los chicos les gusta mucho, ¿eh? Sí, a los chicos les gusta porque está de moda o porque, qué sé yo. Porque vienen en esos productos atractivos. Sí. Pero no deja de ser rico porque... Claro. Y aparte es variedad, no es consumir todos los días. Lo más saludable es lo que vos vas a repetir, repetir, repetir. Esas cosas excepcionales no pasa nada también si uno las consume. De vez en cuando. Claro. Bueno, esto vamos a dejar por un lado porque ahora le voy a agregar el queso desmenuzado que de repente por ahí deshuesaste pollos y que te quedó el huesito con alguna carnecita y ahí quizá vamos a aprovechar esto también. Claro, vos sabés que sí se aprovecha mucho mejor. Orégano... Orégano... Por ahí teníamos orégano fresco. Sí, sí. Pero por ahí le voy a agregar ahora, sí. Vamos a ir por nuez moscada. Sal ya la había puesto pero la voy a rectificar nomás otra vez. Y esto va a ir en moldecitos semáfines o moldecitos que ponen... Pueden ser mafineras, pero las mafineras son demasiado pequeñas. Claro, iba a ser muy chiquitas. Yo elegí unas cazuelitas que como van a ir al horno. O podés usar aros también, que tenés que poner una base de papel aluminio. Claro, de aluminio. Te voy a hacer un trabajito acá para que... Vamos a aceitar un poquitito esto, si por ahí encontramos... ¿El pincelito? El pincelito. Te voy a pasar acá. Ahí está. Para que se pueda desmoldar bien o se pueda... Esto es luego un material sumamente noble. Hermoso, realmente. Qué lindo. Acá va el cheddar. Y parecería que tiene como la capacidad justa, ¿eh? Sí. No son muy grandes, no son muy pequeños. Ahí está. Qué bien queda, mirá. Ahora vamos a cargar. Muy bien. Y esa es la receta. Y esta es la receta. Qué bueno. El tomatito seco va... Tomatito seco vamos a llevar para la presentación nada más. ¿Cómo lo hicimos? Esto cortamos en cuatro, ¿verdad? Hay que aprovechar cuando están los tomates a buen precio, ¿verdad? Sí. Y hacer y conservar de esta manera que es tan práctico porque cuando... Para este tipo de preparaciones, para ensaladas, te sirven para tartas. Y guardas en frasco de vidrio. Siempre yo digo que para aprovechar un poquitito el frasco de vidrio que es para conservar. Que también es una forma de reciclar. Los lindos frascos de café, de mermeladas. No los tiren. Es una forma de reciclar, ¿eh? El tema de la basura es todo un tema. Así que tratemos de reutilizar. Tratemos de no utilizar tanto los de primer uso, de un solo uso que es totalmente descartable. Yo muchas veces compro frascos de vidrio por el frasco. Sí, sí, sí. A veces el contenido no... Sí, sí. Lo voy a usar, pero generalmente cuando me interesa... En casa me dicen, vas a guardar otro más, mamá. Y bueno, pero realmente los utilizo. Y de repente hago mermeladas o hago alguna conserva y regalo, ¿eh? Regalo en esos. Le doy este para... Vamos a... ¿Emparejar? Emparejar un poquitito para que también después el desmolde sea bueno. Porque esto sí vamos a mandar en viandas. Tiene que estar súper lindo para convencerle que... Claro, claro. Aparte tiene un nombre medio raro. No era más fin de pollo. Qué rico. Realmente me parece algo muy tentador y muy fácil, muy práctico, ¿eh? Tenerlo en la heladera. Bueno, y esto precaliento el horno y se va como 20 minutos. ¿Va a ser farta al baño María o así nomás? Así nomás. Así nomás. Perfecto. Muy bien. Los maffis se van al horno a la vuelta de la pausa. Unas romanitas de carne de cerdo. ¿Te tientan? A la vuelta de la pausa. ¡Gracias! 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 Sí, pausa breve, como les dijimos. Y ahora sí se vienen estas romanitas de cerdo, ¿eh? Para variar un poquito y para utilizar, en este caso, lomo de cerdo, vamos a utilizar para hacer estas romanitas que es para parte de una picada. Y una salsita muy especial que combina súper, súper bien. Y voy a empezar por ahí, ¿eh? Voy a picar panceta. Tengo cebolla. Y lo que hacemos con esta panceta es desgrasarla, tostarla un poquitito, saltearla con la cebolla. Y reservamos para mezclar luego con una mayonesa. Y le ponemos también pepinitos en vinagre bien picaditos. Así que va a quedar una delicia. Muy sabroso. Muy sabroso todo. Y para combinar bien con esta carnecita. Voy a picar otra vez al medio. Ahí. Y ya me voy a la sartén para poder integrar esta panceta. Bueno. Que vienen a retirar. Vienen a retirar. Dice, vi luz y subí. Bueno, en este caso sentí aromas y subí, ¿eh? Bueno, muy bien. Vamos a dejar que esto se prendió, sí. Se vaya desgrasando. Voy a poner también la cebollita. Ahora, solamente con la grasita de la panceta se van a integrar y después dejamos que tome temperatura, que se enfríe un poquitito. Vamos a ir con nuestras romanitas. Las romanitas, por lo general, son de pescado. Lo que hacemos es ponerle un corte a lo largo. Corte de... Ahí está. Vamos a cortar así bastoncitos, bastoncitos, no muy delgados. La idea es que sean manipulables, que lo podamos agarrar. Vamos a hacerlo al medio para que no sea tan grande también. Al medio y al medio. Ahí está. Romanitas. Se las conoce más de pescado, también se pueden hacer de pollo. Y en este caso elegí carne de lomo, de cerdo, súper blandita, súper tierna. Y vamos a cortar así. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a poner mucho sabor a esta carnecita. En principio le vamos a poner, acá en un bowl, voy a poner ajito. Voy a poner un poco de mostaza. Vamos a poner... La crújuma la voy a poner después. Y esto es jengibre ralladito. Pueden poner el jengibre o miren lo que pasa cuando presionamos el jengibre. Este es jengibre de mi... Jengibre de mi huerta. Sí. Cuando presionamos sale todo el juguito y con eso ya es suficiente. Ahí está. Integramos. Muy bien. Voy a poner un poquito más. Tengo aceite, abundante aceite, ya calentándose para freír. Esto es una minuta. Es rápido. Vamos a dejar como marinando esta carnecita. Si ustedes tienen más tiempo, la dejan más. Acá lo vamos a dejar un ratito nada más. Ahí está, estos bastoncitos. Y luego los vamos a pasar por harina. Una especie de tempura, una especie de masita que le va a dar un crocantez y que los va a dejar súper, súper ricos. Ahí va. Ya estamos. Carnecita de cerdo. Acá integramos todo muy bien. No puse sal, pero tiene ya el... ¿Se me está tostando? Sí. ¿La tienda? Sí. Esto ya está, miren, casi. Es una... Dar una vueltecita y ya lo podemos retirar. Muy bien. Acá. Lo que hacemos es ponerle harina. Vamos a ponerle harina. Un poquito de agua. O si tienen soda, agua con gas también puede ir. O puede ir una cerveza. ¿Por qué no? Un poquito de ese líquido también le va a venir súper bien. Vamos a ver cómo está nuestro aceite. Vamos a ver. ¿Está calentito? Porque estaba en mínimo, lo podemos sumir, ¿eh? La manzala un chiquito más. Ahí está. Por ahí aquí voy con el agüita. Ahí va. En todo caso vamos a agregar un poquito más de harina. Con esto levantamos todos los sabores de la marinada. Ahí está. Ahí está. Uno más y ya está, ¿eh? Mientras tanto está nuestro aceite tomando temperatura. Y acá le voy a agregar un poquito de cúrcuma, ¿eh? Le va a dar ese colorcito bien amarillito. Ahí está. Cúrcuma que ya tengo mezclada con pimienta. Ya la tengo así en mi casa. ¿Por qué? Porque aconsejan a mezclarla con pimienta negra. Porque la curcumina, lo que está presente, se activa mucho más con la peperina. Bueno, no quiero decir una... El principio activo de la cúrcuma es la curcumina. Ahí está. Y para que pueda levantar el principio activo, se mezcla siempre con la pimienta negra. Perfecto. Ahí estamos. Bueno, lo ideal es que esto va a ser un poquitito, que ustedes lo dejen reposar. Sí, ya está, ya está, Miriam. Ya está. Voy a apagar entonces este... Bueno, vamos a chequear un poquito acá nuestro... Ahí va, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Los muffins están en el horno. Yo estoy secando hojas de espinaca. Estoy secando. Salta, ¿verdad? Muy bien, con el tomate. Y acá tengo mi tomate seco que hice al horno. Voy a darle un poco de calor y ya está. Perfecto. Acá vamos poniendo nuestras tiritas de carne en el aceite caliente. Ahí va. Se forma como una tempura con la harina, con los condimentos, lo cual lo deja muy rico. Ustedes podrían proponer varias clases de carnes, tenerlas así marinadas y pueden tener como fondue. Yo digo porque a veces cuando nos reunimos con amigos es divertido todo esto, involucrarlos también en la parte de la cocción y que no sea el dueño de casa que haga todo. Entonces pueden tener en una fondue aceite caliente y pueden ir friendo lo que cada uno quiera. Y van comiendo calentito de cerdo, de pollo, de pescado, ¿verdad? Y proponer diferentes salsas como para embeber, puede haber papas fritas. Bueno, y hacen una picada padre-madre, ¿verdad? Demasiado está bien. Claro, son propuestas. Ustedes van a saber cuándo, la cúrcuma, miren el color que le deja. Ustedes van a saber cuándo utilizarlo, cuándo realmente les va a venir bien. Miren, vamos viendo acá, solitas empiezan a levantar. ¿Quieres papel al solante? Sí, por favor. Y antes de irnos al corte, quiero hacer lo siguiente. Le voy a dejar a Miriam esto un ratito, chequeándolo, pero está todo bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner en este bowl nuestra pancetita, nuestra cebolla. Voy a picar muy bien los pepinitos en vinagre que tengo acá. Y lo que vamos a hacer es mezclarlo con la mayonesa. Esto se une todo y queda una combinación deliciosa. Ahí va. Pepinitos que quedan súper bien con las mayonesas y con las salsas frías. Pueden también utilizar algún yogur natural. Si se animan a más combinaciones, le pueden poner un poquito de menta. La idea es jugar con los sabores. Salir un poquito de la mayonesa de ajo, del ketchup y jugar con otros sabores. Si les parece, establecemos la pausita. Me quedo armando estas romanitas y a su vez esta salsa para acompañar. ¿Les parece? Quedó claro, ¿verdad? A la vuelta de la pausa nos reunimos. No sé ustedes, pero acá con Miriam se armó. La, 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 se armó la fiesta. ¿Por qué? Porque tenemos acá la entrada, está picada con las romanitas y después tenemos un primer plato con estos muffins de pollo. Una buena ensalada porque tiene ya tomate, tiene acelga, tiene la espinaca. Deliciosa la propuesta. Mirá un poco cómo quedan estos muffins para guardar para la oficina. Yo sé, yo digo eso porque sabemos que cuando guardamos nos salva en algún momento. Totalmente. Así que hace doble, hace cantidad si son muchos y si son pocos, frizalos. Si tiene proteína y si se trata de pollo, mejor todavía. Hasta para una merienda te digo, sale como una merienda. Muy bien, ¿les parece si vamos a la receta? Si toman nota de estos muffins de pollo. La propuesta de Miriam de hoy, súper novedosa y súper atractiva. Una taza de harina leudante con media taza de harina de avena o avena, como quieran. Una cucharadita de polvo para hornear, copalsa. Media cucharadita de bicarbonato de sodio, copalsa. Sal y pimienta a gusto. Una cucharada de mostaza. Media taza de queso cheddar rallado o picadito. 500 gramos de pollo pechugón cocido y desmenuzado. Seis cucharadas de aceite con 150 centímetros cúbicos de yogur natural. Un huevo, media taza de espinacas y media taza de tomates secos. Ahí está la propuesta, súper fácil. Hacés la preparación que fue mezclar los ingredientes y llevar al horno. Así que ya te viene porcionado. Es fabuloso, fabuloso. Y bueno, ahora nos vamos con las romanitas de cerdo con salsa de pepinos y panceta. Vamos a necesitar 500 gramos de lomo de cerdo o carnaza negra Ochi. Sal y pimienta a gusto. Dos cucharadas de jengibre rallado. Dos cucharadas de mostaza. Un diente de ajo. 200 gramos de harina. Agua, cantidad necesaria. Media cucharadita de cúrcuma. Aceite para freír, cantidad necesaria. Y para la salsa. Cebolla, 100 gramos de panceta ahumada Ochi. Media cebolla, 100 gramos de mayonesa y dos pepinillos en vinagre. Miren cómo queda. Yo le puse este perejil. Bueno, yo lo como, no es que no lo como. Pero miren, miren cómo queda. Bien cargadita esta salsa apetitosa para acompañar. Súper, súper fácil y súper rica y sabrosa porque está reahogada la cebolla. Que hay mucha gente que no le gusta la cebolla cruda. Así que bueno, esta es la propuesta. Espero que lo hagan en casa. Cuéntenos, dale, comenten en los comentarios, tanto en YouTube, pueden encontrarnos en las redes sociales. Y también recordamos que está la revista mensualmente, que salen todas las recetas. Las pueden tener coleccionadas en casa. No sé qué tienen. Sí, sí, sí. Me cuentan. Sí, así es. Así que bueno, y cuando nos encontramos en el súper por ahí, por la vida, nos pueden contar porque nos encanta saber de ustedes. Nosotros nos vamos definiendo. Sí, porque estamos ocupadas. Dentro de un ratito tenemos que estar probando esto que preparamos. ¿Les parece? Ustedes en casa háganlo y compartan con los amigos, con la familia, que es lo más lindo que la vida nos dio. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Chau, chau. La revista Cocina Rica presentó a... Verónica Bombeí y Miriam Vera en Cocina Rica TV. Fue una realización de Alicante.